No olvides utilizar el código de creador AguilacalvaFail en la tienda de objetos de Fortnite ¡Yepa! ¿Qué pasó Aguiluchos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy AguilacalvaFail y espero que todos se encuentren muy bien Mira vamos hoy con un nuevo desafío épico, nos dice usa un pollo de ala delta en cultivos colosales Tiene dos formas muy fáciles de hacerlo, puedes caer en cultivos colosales pero es muy seguro que va a estar cayendo muchísima gente Vas a agarrar allí un pollo y lo utilizas de ala delta y ya el desafío está listo Pero si se te hace complicado por la cantidad de personas que están cayendo para completar el desafío Vamos a caer aquí en esta pequeña zona emblemática, vamos a agarrar un pollo y desde aquí nos vamos a ir hasta cultivos colosales Cuando estemos en cultivos colosales saltamos para que utilice el pollo como un ala delta y el desafío de igual forma estará completado No olviden suscribirse activando la campana de notificaciones, dejar un pedazo de like y nos vemos en una próxima ¡Chao! Bye 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 ¡Gracias!